Oraciones para dormir. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. Que esta noche, mi día vivido, sea la mejor ofrenda. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar. Y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. Amén. Mi Jesús, al finalizar este día te doy gracias y te pido que me perdones por todo lo que no fue de tu agrado. Limpia mi corazón Jesús con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Amén. Buena noche. Espero que te hayan gustado estas oraciones. Para dormir, comparte esta página con todos tus contactos. Que tengas un feliz y bendecido descanso.